Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Díaz de Preferred Real Estate Brokers. Nos encontramos aquí en Winter Garden en la comunidad que se llama West Heaven con el modelo Griffin, aquí con la constructora de Tool Brothers. Este modelo que les voy a explicar tiene desde 5 a 7 habitaciones, desde 4 a 5.5 años. Tiene 3.895 más o menos de metros cuadrados de construcción. Tiene una puerta de garaje para 3 carros. Y comenzamos entonces aquí con la entrada, miren estas columnas que son como de piedras. Hay un pequeño balcón aquí donde ustedes pueden poner sus butacas, pueden tomar el té. Es bastante amplio y entonces tenemos esta entrada. Aquí ustedes ven el garaje, ven todas estas plantas, pero es que es la casa modelo. En otras ustedes no verían eso. Ya entramos aquí con esta puerta de madera. Hola mi gente, nos encontramos aquí en el modelo Griffin. Quiero que ustedes vean el techo, este pasillo es espectacular. Miren el techo completamente de madera, color gris con esas luces empotradas. Voy a continuar aquí a mi mano izquierda. Tenemos dos puertas aquí que son unos clósetes, pero de cristal que ustedes pueden ver lo que hay dentro. Si las quieren sólidas, completas, pues lo pueden escoger de esa otra manera. Esto sería como que el otro pequeño clóset de este cuarto que está completamente aparte. Sirve de visita porque tiene también un baño. Miren estas dos ventanas, como hace que entre la iluminación. Esta cama es como full o queen con estas dos mesitas de noche. Y miren esa pared de madera, como hace que esta habitación sea más elegante. Continúo caminando hacia el baño, que los topes son de cuarzo, los gaveteros son de madera. Y miren esta ducha, que bonita, con esto de hierro negro. Y las losetas están hasta la parte de arriba, rectangulares, con esas líneas muy bonitas. Continúo caminando por aquí, hacia el otro lado de la casa. Voy a ir entonces ahora, miren esta mesa del recibidor, que bonita queda en esta área. Aquí está la unidad de aire. Aquí a mi mano derecha nos encontramos con esta pared que es espectacular. Completamente hasta la parte de arriba. Tienen este lavamanos con estas llaves negras, como les dije anteriormente. Este blanco y negro hace lucir la residencia muy, muy elegante. Este sería el baño de la visita. Y entonces aquí nos encontramos con el garaje, que tiene para tres carros. Aquí cabe un carro, dos carros y aquí sería el tercer carro. Miren todo el espacio. Si ustedes quieren, este espacio, que es como un uno tercero, lo podrían convertir en una habitación adicional. En este caso lo utilizaron para un garaje. Entonces aquí miren este comedor, las paredes espectaculares de madera completamente negras. Y lo hacen lucir súper, súper elegante. Esta mesa rectangular de ocho sillas. Bastante grande. Y miren todo el espacio que todavía ustedes tienen para poder utilizar ese espacio. Continúo aquí, debajo de la escalera. Miren este closet que grande es. También lo pueden convertir en vino si ustedes desean. Aquí yo quepo completamente, soy bastante bajita. Entonces aquí ustedes pueden poner, miren su cartera. Tiene esos handles muy bonitos. Luego subo, pero miren las escaleras que son de madera, no son en alfombra. Entonces aquí nos encontramos en la cocina. Miren este concepto totalmente abierto. Esta isla rectangular es de cuarzo. Tiene unos detalles como color grises. Tiene este otro, este espacio aquí podría servir como para hacer el café, el té. Me gusta cuando tiene un espacio aparte cerca de la nevera. Miren esta nevera gris, qué bonita es. Con esas luces. Y este entonces sería el freezer, la parte de abajo. Tienen también aquí electricidad por si lo necesitan. Entonces aquí está el microondas. Hicieron este mueble específicamente para el microondas. Miren todos estos gabinetes blancos de madera. Hasta casi casi el techo, bastantes que hay. Y aquí hay otro counter completamente adicional que ustedes lo pueden utilizar para su bebida. Los vinos, miren esta neverita de vinos, qué bonita es. Todas estas gavetas que pueden utilizar y tienen el fissure que pues que cierran suave. Esta otra puerta como ven tiene cristal que se ve hacia adentro. No la puedo abrir pero entonces ustedes pueden ver todo lo que hay en la parte de adentro. Si la quieren sólida también como les dije anteriormente pueden utilizar eso. Voy entonces a continuar por aquí. Miren esta estufa. Me encanta cuando son de gas. Está espectacular. Miren todos estos handles aquí. Tienen la estufa, tienen el extractor y me encanta este backsplash. Esto es como casi como piedra, color como gris con unas líneas como blancas que se ven muy muy bonito. El contraste de colores con el counter y el backsplash. Continúo hacia esta área. Aquí tienen otro comedor menos formal como el otro. Es más informal pero miren el espacio que grande hay aquí. Aquí también hay ocho sillas. Entonces en esta área, miren el techo completamente como tienen todas esas maderas color negras. Y las luces empotradas con este abanico. Y miren todo el espacio que hay en esta área. Esta es la sala. El televisor lo pusieron aquí. La pared nuevamente de madera color negro. Todos estos detalles de madera en esta casa se ven muy muy bonitos y muy muy elegantes. Esta puerta abre completamente. Puede abrir completa hasta el otro lado. Y dejar esto completamente abierto. Para cuando ustedes reciban visitas y quieran dejar todo este espacio abierto. Pues la gente puede estar entrando y saliendo. Miren esta mesa. Lo grande que es rectangular también con ocho sillas. Tenemos entonces aquí un lavamanos. Como otra cocina prácticamente completa. Esto lo pueden utilizar para poner las bolsas de hielo. Miren este barbecue también completamente de gas con este extractor. Aquí tenemos otra nevera. Los counters aquí todos son de cuarzo. Y tenemos esta piscina que es espectacular. Con el calor que hace aquí pues uno estaría metido ahí. Entonces les acabé el video aquí en la parte de abajo. Así que nos vemos en la parte de arriba. Gracias. Aquí estoy caminando hacia el segundo nivel. Como ven las escaleras son de madera. Los handles también de madera y de hierro. El segundo piso pueden ver que el piso completo es de madera. Tenemos este espacio abierto. Esos detalles de madera en esta pared completa. Color como marrón. Miren que bonito se ve. Aquí hicieron como un pequeño este... Aquí pueden hasta tomar el café si lo desean. Porque es como una pequeña barrita. Pusieron entonces aquí estos muebles y el televisor en esa área. Yo voy a empezar. Les quería decir que a mi mano derecha hay dos habitaciones con uno de los baños. En esta área de aquí hay otra habitación. Y entonces en esta esquina de acá completamente es que está el master. La habitación principal. Está el baño y el closet que todo se conecta. Vamos entonces a continuar con esta primera esquina. Este es el primer cuarto. Aquí en la segunda habitación. Miren los detalles nuevamente. De madera. Two brothers. Este les gusta las casas modelos. Ponerle estos detalles muy bonitos. Que se ven de madera. Y entonces este sería el closet. No tienen puertas porque es la casa modelo. Pero cuando les entregan la casa. Obviamente todo esto está cerrado. O sea, esta habitación que ustedes ven se conecta con este baño que está aquí. Volvemos con las puertas que son, que se ven hacia adentro. Este de cristal. Pero también nuevamente como les dije. Si no quieren que se vea lo que ustedes están guardando en la parte de adentro. Lo pueden pedir sólidas, completas. Este es, esto tiene doble lavamanos. No los gabinetes son oscuros. El counter es clarito. Para que haya un contraste entre los dos colores. Aquí entonces habría una puerta privada para este inodoro. Y tenemos la bañera en esta área. Con estas losetas que van hasta la parte de arriba. Son las mismas que utilizaron en el, en otra de las, en otro de los baños. Entonces aquí sería la segunda habitación. Que conecta con ese baño. Miren esas dos ventanas. Qué grande. Es como ilumina toda esta área. Y es bastante grande. Miren todo el espacio que hay. Esta cama es como full. Ahí cabe un escritorio. Más este gavetero que está aquí a mi mano izquierda. Y miren este walk-in closet. Es bastante grande. Miren todo el espacio que hay aquí para esta habitación. Voy a continuar caminando hacia la tercera habitación que está aquí en el segundo nivel. Aquí tenemos otro closet adicional con la puerta en cristal que se ve hacia la parte de adentro. Continúo caminando hacia esta habitación que tiene un baño de frente. La gente que la puede utilizar tiene un lavamanos, tiene la bañera y las losetas que vimos hasta arriba en otro de los, de los cuartos que conectaba. Entonces, también este baños lo puedo utilizar el que se quede en esta habitación o los que estén en el lado del family. Aquí tenemos la unidad de aire. Y esta es la otra habitación que está en la otra esquina con este walk-in closet que es también bastante, bastante amplio. Miren el espacio. Upsi. Voy a seguir caminando ahora. Miren esto. Está espectacular. Esta casa es como un laberinto aquí en el segundo nivel. Miren todo este espacio. Entonces, yo voy entonces a caminar. Miren este espejo que bonito se ve. Hola, Eddy. Entonces, miren. Este es el área del laundry. Miren todas estas gavetas que hay aquí en la parte de arriba para poderlos, poner los productos de lavado. Tienen entonces aquí algo que a muchas personas les gusta, que es este fregadero con esa llave negra. Que hace, o sea, pega con el color de los gabinetes. Aquí tienen la lavadora, la secadora. Miren todo este espacio. Qué amplio es. Y miren lo cómodo que queda porque el laundry está justamente al lado del closet. Que ustedes lo único que tienen que hacer es llegar allí. Miren este walk-in closet. Qué grande es. Ustedes también pueden poner gavetas hacia los lados. Tienen otro espejo en esa área. Entonces, este closet da justamente con el baño. Miren este baño. Qué espectacular es. Aquí hay un solo lavamanos, pero es porque hay otro en la otra esquina. O sea, tiene dos. Y le dejaron este espacio aquí para la persona cuando quiere maquillarse, pueda sentarse. Tiene todo este espacio. Y el área, este, esa otra área, pues sería, pues, para el que no se vaya a maquillar. Y entonces tenemos aquí la bañera. Miren este, esos handles negros. Y todas estas ventanas para que entre toda esta iluminación. Miren la ducha. Qué bonita es. Miren estas lancetas blancas completas hasta la parte de arriba. Y el piso, como este, el contraste entre negro y blanco. Se ve muy bonito, espectacular todos estos colores. Y ya entonces aquí, miren estas paredes. Vamos a ver cómo pusieron ese material que lo hace lucir muy, muy, muy lindo en la pared. Y entonces aquí habría una puerta que no está en estos momentos. Y tenemos este closet entonces aquí que se ve hacia la parte de adentro. Y voy a continuar entonces a la habitación principal. Miren qué grande es. Esta cama es King con estas dos besitos de noche. Tiene estos dos sets de ventanas. Pero tiene esta puerta también que sale hacia la parte de afuera. Tiene un balcón. Miren todo lo que cabe aquí. Caben estas dos butacas. Tienen también este para poner los pies. El techo. Los detalles de madera en el techo. La doble altura. Las luces empotradas. Y entonces tienen este balcón que está espectacular. Ustedes pueden salir afuera. Tomar su café. El té en esta área. Miren lo que pusieron aquí. Otra camita para ustedes ver el sunset. El amanecer también. Y esto da justamente a la piscina. Ustedes pueden estar viendo la piscina desde esta área. Tienen esta otra mesita aquí. Y esta parte del balcón es muy, muy privada. Aquí todavía estamos en construcción. Todas esas casas las están construyendo. Mi nombre es Marilyn Díez de Preferred Real Estate Brokers. Cualquier duda o pregunta. Y si ustedes quieren beneficiarse y conseguir un buen deal, se comunican con nosotros, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Gracias. Gracias.